¡Jordania! ¡Ataques! Aviones jordanos suben la escalada de ataques aéreos contra Estado Islámico. Es la respuesta al asesinato de uno de sus pilotos que fue quemado vivo. ¡Estados Unidos! ¡No se va! El frío se instaló en el estado de Nueva York. Nevadas y lluvias de hielo provocan todo tipo de inconvenientes y serios accidentes. En el oeste hay torrenciales lluvias. Albania. Inundaciones. Miles de personas dejan sus casas en el sur del país. El agua crece imparable por torrenciales lluvias en los Balcanes. Guatemala. Volcán. Crece la actividad del fuego. Las erupciones cerca de las ciudades de Escuintla y Antigua ponen a sus habitantes en alerta. ¡China! ¡Locura! Un conductor estrelló su auto en el frente de un supermercado en Shanxi. Lo hizo tras retirar su ticket de estacionamiento. ¡Salió ileso! ¡Ucrania! ¡Sin paz! Pese a las intensas negociaciones de Merkel y Hollande, la violencia no para. Intensos combates en varios puntos del país con los separatistas prorrusos. ¡Estados Unidos! ¡Bombero robot! Lo prueba la Marina Americana. En Alabama es un humanoide que puede caminar y detectar y combatir un incendio. ¡Bomber! Gracias.